Música Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia Niño Jesús, Manso y Humilde de Corazón Hacer mi corazón semejante a tu espojo Música 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 Que viva mi niño, que viva mi rey Que los corazones partiquen por él Que viva mi niño, que viva mi rey Que los corazones partiquen por él De una virgen ha nacido La más pura, vasta y bella Jamás el mundo ha tenido Una pulmorante estrella Música Que viva mi niño, que viva mi rey Que los corazones partiquen por él Que viva mi niño, que viva mi rey Que los corazones partiquen por él 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 Música 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 A los reyes de los dientes Una estrella los guió Para conocer al niño Que en Belén ya nació ¡Que viva mi niño! ¡Que viva mi rey! Que los corazones malquiten por él ¡Que viva mi niño! ¡Que viva mi rey! ¡Que los corazones malquiten por él! 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 Tercer misterio glorioso La venida del Espíritu Santo El día de Pentecostés Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia María madre de gracia Madre de misericordia Niño Jesús manso y humilde de corazón Hacer mi corazón Conejante al juez Hacer mi corazón Las campanas de la iglesia nos repitan sin cesar anunciando en este día que mi niño está en su altar divino niño Jesús te venimos a entregar nuestro Jesús y oraciones divino hermoso de bondad peregrino de amor de amor, de justicia y esperanza que dan la paz al corazón y nos brindas la confianza de venir hasta tu altar hasta tu altar para darse aquí las gracias por todas tus decisiones por tu amor y tu bonanza las campanas de la iglesia nos repitan sin cesar anunciando en este día que está el niño en el altar divino niño Jesús te venimos a entregar nuestros besos y oraciones y nuestro hermoso de bondad peregrino de amor de amor, de justicia y de esperanza que dan la paz al corazón y nos brindas la confianza de venir hasta tu altar hasta tu altar para que a ti les gracias por todas tus bendiciones por tu amor y tu bonanza cuarta misterio glorioso la asunción de María al cielo todos Padre nuestro todos los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos María, madre de gracia madre de misericordia niño Jesús manso y humilde de corazón hasta mi corazón semejante al Señor de gracia y humilde de corazón Delante del niño, delante de Dios, aromas se queman, temblas y dolor, delante del niño, delante de Dios. Aromas se queman, temblas y dolor, delante del niño, delante de Dios, son tus ojos de Dios, de color azul. Te vio tus cabellos, cual precioso tú, tu infarcil sonrisa, llena de calor, es cual fresca brisa, que nos da tu amor. Aromas se queman, temblas y dolor, delante del niño, delante de Dios. Aromas se queman, temblas y dolor, delante del niño, delante de Dios. Aromas se queman, temblas y dolor. Aromas se queman, temblas y dolor, delante del niño, delante de Dios. Aromas se queman de clase y dolor, delante del niño, delante de Dios. Aromas se queman de clase y dolor, delante del niño, delante de Dios. Aromas se queman de clase y dolor, delante del niño, delante de Dios. Aromas se queman de clase y dolor, delante del niño, delante de Dios. Aromas se queman de clase y dolor.